Solo dos mociones, aceptación o rechazo. Los docentes del Departamento de la Capital deciden hoy con su voto qué responden al gobierno, tras lo que fue el último ofrecimiento en el marco de paritarias. Siempre decimos que en Anzafe nos informamos, debatimos, mocionamos, votamos y después resolvemos democráticamente, como siempre. Ayer hubo, luego del ofrecimiento, asambleas en las 19 delegaciones de la provincia, en nuestra delegación en Anzafe la Capital, una nutrida asamblea, donde surgieron dos mociones, una moción por aceptar la propuesta del gobierno, pero también con exigencias por todos los puntos que a nuestro entender aún faltan resolver, y una segunda moción que propone rechazar la propuesta paritaria y continuar con dos paros de 48 horas. Estas propuestas se van a estar votando durante todo el día de hoy en el Departamento de la Capital, mañana a la mañana, a las 11 de la mañana, se va a llevar adelante la asamblea provincial, en donde se va a sintetizar la opinión, la votación de los docentes de toda la provincia. La oferta salarial consiste en un 46% de aumento en tramos, la revisión en septiembre, más 6.000 pesos en concepto de material didáctico, que será pagado por última vez con el sueldo de marzo. Nosotros lo que entendemos es que es una, en primer lugar, una propuesta que la logramos modificar con la lucha, ¿no? Nosotros insistíamos en que el gobierno tenía recursos para mejorar la propuesta. Y este salto del 41% al 46%, logrando la incorporación del material didáctico, la incorporación también por fuera de ese aumento provincial, de los aumentos de los fondos nacionales que han sido previstos a través de la paritaria nacional, la incorporación de puntos relacionados a las condiciones de trabajo, que esto también, que este aumento se pueda trasladar para los compañeros jubilados, nos parece que es un paso adelante. Indudablemente de que esto no soluciona todos los problemas que tenemos los docentes, ni con respecto al salario, ni con respecto a las condiciones de trabajo. Lo que estamos haciendo en el día de hoy es debatir cuál es la mejor estrategia. Si la mejor estrategia es aceptar la propuesta para poder seguir avanzando, o bien la de rechazar, llevar adelante más medidas de fuerza e intentar a través de esa estrategia modificar nuevamente la propuesta.